Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Les voy a mostrar las misiones que cumplimos con los personajes de La Bella y la Bestia durante el evento de Romper Ralls, porque algunos de ustedes me dejaron en los comentarios que querían ver esas misiones. Además, ya les había mostrado las nuevas misiones que jugamos durante el evento de Ralls, con los personajes de Frozen y luego con los personajes de Aladdin, porque ellos nos ayudaban con el evento de Ralls. Cuando cumplíamos esas misiones que aparecían exclusivamente durante el evento, ellos nos daban como recompensa monedas del evento. También les había comentado que las misiones de Aladdin y de La Bella y la Bestia ya me sonaban conocidas, porque ellos estuvieron también en otros eventos ayudando y ahora nos pusieron la misma historia. Bueno, no sé por qué la repitieron, podrían haber hecho una historia nueva, pero bueno, acá se los dejo. La primera misión que aparece es con Bestia y nos dice Todas las semanas Bella y yo elegimos uno de nuestros libros preferidos para leerlos en voz alta. Y ahora que vuelvo a tener este aspecto, creo que es importante que lo sigamos haciendo. El problema es que hoy no consigo decidir qué libro escoger. Dindón hizo una lista con todos los libros que tenemos en la biblioteca, pero es muy larga. Es fundamental. Misión secundaria. Envía a Bestia a elegir un libro para leer. Esta misión nos demoraba dos horas. Por allí está Bestia con el libro en la mano y nos dice Oh, este... Romeo y Julieta es el que leíamos mientras los sirvientes preparaban nuestro primer baile. El final es triste, pero es muy bonito e hizo que quisiera volver a aprender a leer. Es perfecto. Y es agradable recordar que la familia de Bella y la mía nunca han tenido disputas. Ya teníamos suficientes problemas. Enseguida aparece otra misión y dice Ya sé qué libro quiero, ahora solo tengo que encontrarlo. Lo que sería fácil si no fuera porque Dindón acaba de reorganizar la biblioteca. Dijo que iba a ser el sistema de archivo más intuitivo. Pero estuvo ahí dentro más de un mes. No sé si creerle. ¿Dónde están las fichas de archivos? Envía a Bestia a su castillo para buscar el libro. Esta misión demoraba 60 minutos. Al completarla nos dice Para empezar, no he podido encontrar la sección de dramas. Y después no he encontrado la subsección de tragedias del siglo XVI. Y no he encontrado el libro. Y además ahora estoy mucho más enfadado. Otra misión nos dice Bestia Dindón Amo Oh cielos, conozco ese tono de voz. Y no es bueno. No es un tono nada bueno. Explícate Sí, amo ¿Qué quiere que explique? Es decir Claro amo, ahora mismo. Evaluación del empleado. Envía a Bestia y Dindón a tener una charla. Esta misión con los dos personajes demoraba dos horas. La completamos y Dindón nos dice Y por eso le dije a Lumière que volviera a colgar las cortinas en la galería. ¿Pero acaso me hizo caso? No. Y esos son todos los problemas que ha habido en el cuarto piso. Pero en cuanto al quinto... Dindón Quería que me explicaras por qué Romeo y Julieta no están en la biblioteca. Y aún no me lo has explicado. Ah, bueno. Creía que nunca sobra información. Jeje. Sí, ahora sé de otras tres docenas de cosas por las que tengo que estar enfadado contigo. Una nueva misión aparece con Dindón y dice Menos mal que he salido de ese encuentro con mis resortes intactos. No es ninguna tontería cuando el amo se enfada. Afortunadamente, ahora que la biblioteca está organizada con el sistema Dindón, encontrar un libro perdido será coser y cantar. El sistema Dindón. Espero que todo el mundo empiece a usar ese nombre. Es sistemático. Envía a Dindón al castillo para buscar el libro. Esta misión demoraba cuatro horas. La completamos y dice Imposible. Inaudito. Es. Es. El libro no está aquí. Y la cuarta fila de la estantería, 11A, está claramente reservada a los dramas teatrales de 1590 a 1600. Puse carteles. A menos que el amo se estuviera refiriendo a la novela italiana original en la que se basó la obra teatral. Lo cual, ahora que lo digo en voz alta, no parece muy probable. El amo no está familiarizado con la literatura renacentista. Y otra nueva misión dice Si fuiste tú el que se llevó ese libro, Lumière, te voy a... Cálmate, Dindón. Estás acusando a un candelabro inocente. Soy responsable de muchos corazones rotos, pero no tengo nada que ver con esto. Además, si tan preocupado estás por el libro, ¿por qué no le preguntas a Bella? Seguro que ella sabe dónde. Bella, pero le dirá al amo que no he podido encontrar el... Contar o no contar. Envía a Lumière y Dindón a discutir sobre el libro. Esta misión con los dos personajes demora 60 minutos. Terminaron y nos dice Uf, uf, el... el libro, en la biblioteca, con el candelabro, todo, todo tiene... Dindón, si accedes a que te ayude a buscar el libro, ¿te tranquilizarás? Uf, sí, sí, eso será lo mejor. No sé si los relojes tienen pulmones, pero si los tienen, Dindón no se los cuida mucho. Luego aparece otra misión y nos dice Agradezco tu ayuda, Lumière, pero ten cuidado al buscar. El sistema Dindón es un asunto muy delicado. Incluso un pequeño error de archivo podría asumir toda la biblioteca en un absoluto caos. ¿Qué has dicho, Dindón? No te he oído a través de esta enorme pila de poesía romántica que he reunido. No, Lumière, ven aquí. Por lo menos ordena alfabéticamente. El sistema de amigos. Envía a Lumière y Dindón a buscar por el castillo. Y esta misión nos demora dos horas. La completaron juntos y Lumière nos dice No lo creo, viejo amigo. ¡Poilá! Mira esta nota que he encontrado al fondo de la estantería. ¿Qué nota? Déjame verla. ¡Ah, maravilloso! Supongo que era pronto para guardar mis utensilios de limpieza, ¿no? Claro, como siempre digo, cuando hay amor verdadero siempre habrá un final feliz. Y que mantengas tu trabajo es un final muy feliz, señor pesimista. Y aparece una nueva misión y es Bella que nos dice Ahí estás. Llevo todo el día esperando el momento de leer juntos. Pero note... ¿Qué sucede? Bella, lo siento muchísimo. No he podido... Venga, sea lo que sea, seguro que se arregla. ¿Por qué no me cuentas qué ha pasado? Leamos juntos. Envía a Bella y Bestia a hablar sobre el libro. Esta misión demoraba cuatro horas. Y al terminar nos dicen Sé que es el primer libro que leímos juntos. Y sé que era especial para ti. Pero... No he podido encontrarlo. ¿Te refieres a Romeo y Julieta? ¡Ja, ja! Lo tengo yo aquí, bobo. ¿Qué? ¿Pero cómo? Debí cogerlo de la biblioteca antes de que llegaras tú. Tú no eres el único al que le encanta ese libro. Además, te dejé una nota para avisarte. ¿No la viste? Y otra misión nos dice Ah, ¿qué esperamos? Lo dejamos justo antes de la segunda escena del acto 2, ¿verdad? Sigamos ahí. Bella, me encantaría. ¿De verdad? ¿Quién eres tú? Envía a Bella y Bestia a leer juntos en el castillo. Esta misión demora seis horas. La completamos y dicen La rosa no dejaría de ser rosa y esparcir su aroma aunque... Aunque se llamase de otro modo. Siempre me ha gustado esa frase. Me recuerda a nosotros dos. A mí también. No importa mi nombre o mi aspecto. Tú siempre has visto quién soy de verdad. Tú también ves mi verdadero yo. Cada día doy las gracias por habernos encontrado el uno al otro. Y yo, Bella, y yo. Y tenemos otra misión. Aparece la señora Pot y nos dice Bella y el amo siempre disfrutan de una agradable taza de té caliente después de su rato de lectura. Y a mí me encanta preparársela. Un poco de té indio servirá. Les reconfortará si han leído algo triste. Pero si fuera una comedia, lo mejor sería la menta. Una cocinera sabe estas cosas. Lectura y aperitivos. Envía a la señora Pot a preparar té para la parejita. Esta misión demora cuatro horas, pero al mismo tiempo aparecía otra para cumplir y nos dice Chip, Bella, Bella, ¿qué habéis leído hoy tú y el amo? Cuéntamelo, cuéntamelo. Ja, ja. Bueno, pero es una historia muy antigua y hay besos. ¿No te importa? Supongo que no, pero avísame cuando llegue esa parte para taparme los oídos. El resumen. Envía a Chip y Bella a analizar la historia. Esa misión demoraba dos horas. Completamos la misión de la señora Pot y nos dice Aquí tiene el té, amo. ¿Qué han leído esta vez? Oh, hola señora Pot. No es importante, pero una de las partes románticas. Cielos, entonces olvide el té indio. Tengo una lata de jazmín perfecta para esta ocasión. Eh, gracias. El jazmín es muy aromático, ideal para momentos de ternura. También completamos la misión de Chip y Bella y nos dice Oh, se dijeron que se querían en el balcón, igual que vosotros. ¿Cómo acaba? ¿Cómo acaba? Para hablar de eso, tendremos que esperar a que seas mayor. Pero por ahora, tengo una historia que creo que te gustará mucho más. Tiene hechizos mágicos, una historia de amor y un bosque encantado. Y un divertido hombre que se convierte en burro. ¡Hala! Igual que en la vida real. También habla de un niño que se convierte en taza de té. Y esas fueron las últimas misiones con los personajes de la Bella y la Bestia durante el evento de RALS. Porque, como veían en las recompensas, nos ayudaban con monedas del evento que siempre las vamos a precisar. Eran los corazones, en este caso. Y los necesitamos para subir a los personajes de RALS de nivel o también para construir atracciones que eran parte de los objetivos del evento. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!